Espérame, no me tardo. Espérame, no me tardo. Pues ándale, ¿qué esperas? ¡Llévame! ¡Claro que sí! ¡Cállate! ¡No me voy a callar! ¡Cálmese, por Dios! Alejandra, ¿qué te pasa? Vamos, levántate. ¿Qué pasó? Me pegó, tía, y yo no le hice nada. No es cierto, me estaba diciendo cosas horribles. A ver, no es cierto. A ver, dile a tu mamá, ¿qué te estaba diciendo? A ver, dile, dile. Estoy esperando. Más vale que haya una muy buena razón para que hayas hecho todo esto. ¿No tienes nada que decir, Alejandra? Pues entonces le pides una disculpa en este mismo instante a la beba porque le faltaste el respeto. Muy bien. Si así quieres hacer las cosas, te vas a tener las consecuencias. Y tú, mi amor, ¿estás bien? Ya, ya. No importa que no me pidas perdón, Alex, yo te perdono. Ya hablaremos de esto, señorita. ¿Qué te pareció mi actuación? ¿Ya nos vamos? Sí, ya nos vamos. Alonso. Adiós, tío. Nos vemos, Alex. Gracias por venir, ¿eh? Ay, estas niñas. En fin. Adiós, Alonso. Vamos. ¿Qué, qué, qué haces? Llora. ¿Qué anuncia? Ni esa risa. Vengo a buscar a Danilo para enseñarle unas maniobras de béisbol. Mi famoso lanzamiento de tiramosón. El que le enseñé al toro de Chaguaquil. Agárreme. ¿Qué? Mire. Y va, ahí va con el efecto. La bola muerta. Pues no, pues Danilo está trabajando. No puede perder tiempo como otros. Ah, no, no. Ni tampoco anda de gruñón como otros. Pero usted debería de jugar un poco más y pelear un poco menos. Y si no me da la gana. No es eso. Lo que pasa es que no se atreve. Tiene miedo. ¿Miedo? ¿Miedo? ¿Miedo a qué? Tiene miedo a jugar, a divertirse, a ser feliz, a lastimarse. Le gusta sentirse viejo y le gusta sentirse mal. Por eso tiene miedo. No, no me gusta sentirme viejo ni mal, viejo ni mal. Don Julián se muere de miedo. 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 Pénsame qué payaso. Tiene nomás la señora. ¡Date, date, date! Véngase, véngase. ¿Eh? Vamos a jugar. Quítese el miedo, hombre. No, 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 no. Deje tu... Ay, calla. Muy bien. Ya estoy listo. No tengo miedo. Miedo de qué. A ver. En el hop, póngase en el hop. Láncheme. Ahí va. La de piramzón. Ahí va, ahí va. Y no bailar esta faena. ¡Olé! Que la vida te va a regalar. Mira, Buzán, tíreme. Mágica aventura. A toda velocidad. Con el herido infinito. Su bastón, su bastón. Si te tienes que escapar. Mágica aventura. La vida es un huracán. Ya sé. Don Julián, habla, por favor. Es suyo. A ver, ¿qué hace con él? No, no, no. ¿Qué es la actualidad? Áblame. Usted batió el jornal, ¿no? No, no, pero yo qué, ¿no? Usted me obligó. Usted escóndalo. Pero en su casa escóndalo. Sí, yo, pero yo no vivo aquí. Yo voy a abrir. Venga. Escóndalo. Ah, buenos días, doña Gladys. ¿Se le ofrece algo? ¿Esto es de usted? ¿Mío? Sí. No, no, mire. ¿De usted? No. ¿Entonces de quién? ¿De Danilo o de quién? No, 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 de Danilo no. Él, él ni está. Él anda allá. Ajá, pues alguien rompió mi ventana con esta bola, ¿eh? Mire, doña Gladys, si no le importa, estamos muy ocupados discutiendo algo muy importante. Mire, no te voy a... Por favor. Mire, aquí una mano, mire. No tengo nada, nada. No la podemos atender en este momento. ¿Eh? Adiós. No, pues, ¿de qué batea? Sí, batea, ¿eh? De aquí lo tenía escondido. No lo... Ay, ¿qué pasó con la beba, eh? Y le pegué y se fue. ¿Tú le pegaste? ¿Y eso por qué? Me dijo que mi papá es novia de Mireia, su secretaria. Y que yo soy la única tonta que no lo sabe. Y dale con esa niña. Parece cuchillito de pala. Ya me tiene hasta el copete. ¿Qué? ¿No le podrán tapar la boca a sus papás? Ya lo pensé. Y aunque me dé coraje, no le voy a hacer caso. Siempre está inventando cosas. Y ya me cansé de ser su burla. Pues eso me da gusto, Alex. Es mejor que no le estés haciendo caso a esa babas. Bueno, la beba esa. Siempre te quiere lastimar. Le dijiste babas, Inés. Pues es que me hace enojar. Y si está contra ti, tiene que ver que no está sola. Aquí está la gran Inés para defenderte. Me hubiera gustado que vieran los derechazos que le di. Bueno, no está bien eso de pegar. Las personas educadas no resuelven los problemas a golpes, ¿eh? Bueno, pero la baba ya se había pasado de lista, ¿eh? Ándale, vamos a ver lo de tu cena. Para Danilo. No vamos a dejar que nos amarguen la vida, ¿eh? Vamos, vamos. Hola, Max. Hola, Max. Hola, prima. ¿Sí, ya está? Sí, pero nada más para que regañaran a Alex. Me pegó. ¿Y te noquearon? No, no me dejé. ¡Guau! No hay sangre. Pero está bastante bien. Pero algún buen gancho le debes de haber puesto. No pude. Llegó mi tía René, pero regañó a Alex. ¿Cuál tía René? Les digo tía de cariño. Alex es su hija. Nuestros papás trabajan juntos y vamos a la misma escuela. Es un bodrio. Es desabrida. Tiene cara de changla. Si quieres, me la sueno. Hay mejores maneras de hacerla sufrir. Esto me la va a pagar. ¿Y eso, hija? Le pegó una tal a Alexia. ¿Qué? Es una pandillera. Eso es lo que aprende con sus amigos nacos de la calle. Ay, tía, válgame Dios. ¿Y la acusaste con René? Sí, mi tía estaba muy enojada y la regañó. Le dijo que la iba a ir mal. Vaya. Ya era hora de que la pusieran en su lugar. Ay, chiquita, ¿pero qué le pasa a este escuincla, eh? Naca, le vamos a dar una lección. Ya verás. Ay, mamita. Ay, mamita. Mati, Mati. Ay, otra vez. Pues, ¿cómo? Bueno, ya como que se le hizo tarde. No, no, uno. Otro ya, otro ya, otro ya. No, no, no. Ya, ya. No, no, no. Ya me quitó todo el día. No. ¿Qué le cuesta? No, que yo tengo muchas cosas. Me va ganando. Por eso, pues, siempre le gano. Ya lo que se han hecho. Vaya. Vaya. Ya voy, ya voy. Ya voy. No, no me empuje, no me empuje. No te ocurre. Agarre, agarre, adiós. Bueno. Me llevo mi bar. Sí. Pues, sí, es suyo. Lo que pasa es que le tiene miedo que le gane. No, hombre, pero si yo solo le gano, tío. Ya, ya le voy agarrando el modo. En la revancha, va a ver. Ajá. Le dice, por favor, a Danilo, que vine. Yo le digo, vale, sí, pero ya. Ya, ya, hombre, ya voy. Ahora, yo le voy a correr, le voy a correr. ¿Ya? No, 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 no. Ah, sí, lo quería cagando, Nico. Un día, bueno, te rompí muy lindo, ¿verdad? Al viajar en un sueño mágico, sí. Es muy sencillo, Sabanica. Si quieres llevarte tu cosa a esa, tendrás que pelear con... Ándale, trénatelo. Un laberinto infinito. Un laberinto infinito. Y te tienes que escapar Mágica aventura Ay, no te preocupes, tu mamá ya se fue a la galería No se tiene que enterar de nada Bueno, pero vamos a apurarle Bueno, nada más pásame la crema del resto Al viajar en un sueño mágico sin temor Es que también entras sin avisar, hasta yo me espanté Lo hizo a propósito No, ¿qué a propósito? Ni que las hilachas Miren, miren cómo dejaron mi cocina Bueno, un poquito de tiradero Pero nada de cuidado para una experta como tú Bueno, eso sí En vez de estar platicando vamos a ponerla en orden ¿Qué hicieron? Un carnaval aquí, o sea No, pues sí, Danilo ¿Cómo se te ocurrió ese truco, eh? Más vale, perico mañoso, que fuerza Oye, pegas como patada de mula, ¿eh? Más bien me porté como una mula La verdad es que me lo hizo cardíaca el Rolando Ya lo conoces La verdad no le hubiera hecho caso, pero... No te preocupes, perico Y así como se las gasta la guayaba con patas ¿Amigos? Amigos Bueno, tengo que chambear ¡Adiós! ¡Adiós!